En el centro interpretativo que hace poco se ha inaugurado, comentanos cuáles son las características de este centro. Bien, el centro está destinado a la divulgación científica. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es tratar de acercar un poco más a la gente la actividad que se hace acá en el observatorio y por lo tanto la astronomía para todas las personas que quieran visitar el observatorio. Bueno, generalmente recibimos a las escuelas, sacando este año especial, pero siempre recibimos a las escuelas y bueno, a las familias, todas las personas que saquen el turno para hacer la visita. Hay hologramas con planetas para poder entender un poco mejor nuestro sistema solar, una pantalla donde nos ubica dentro de la galaxia, que es la Vía Láctea, distintos videos y paneles en los que podemos encontrar imágenes. Todo esto es nuestra galaxia que es la Vía Láctea y nosotros estamos ubicados ahí. Ahí está nuestro sistema solar, en el brazo de Orión se denomina esa zona. Porque, bueno, nuestra galaxia es una galaxia espiral, que como se observa van teniendo una zona central que es el bulbo de la galaxia y todos los brazos van teniendo diferentes nombres. Ahí tenemos el sistema de coordenadas que nos permite orientarnos en la galaxia, que es a través de un ácimo y a través de distancias. Bien, las distancias están dadas en años luz. Y ahí están algunos de los objetos que podemos ver en los paneles. Esas tres estrellas juntas. Omega Centauri, que es un cúmulo globular, que es el que está en ese panel. Ese es el segundo cúmulo globular, que es una agrupación de estrellas. El anterior, aquel tiene más o menos 10 millones de estrellas. O sea, 10 millones de estrellas, que quiero decir como 10 millones de soles nuestros. Y mucho más grandes. Este tiene aproximadamente un millón de estrellas. Y es el segundo más grande que se puede ver a simple vista. Entendamos que por ahí lo que nosotros vemos como un puntito, en realidad tiene todo eso. Eso es otro tipo de cúmulo, que es un cúmulo estelar abierto. Que es el joyero, porque tiene como distintos colores. Es como si fuesen joyas y los colores nos simbolizan la edad de las estrellas. La nebulosa de Orión. Ahí dice Messier 42 porque es en el catálogo Messier. Ese es el bulbo galáctico, que es el centro de la galaxia. Y cada uno de los brazos. Generalmente en astronomía es muy popular los nombres griegos. Salvo los planetas que están dados por los nombres de la mitología romana. Pero bueno, en realidad todas las civilizaciones antiguas se han dedicado a estudiar el cielo. Pero bueno, la más popular es la griega. Por eso la mayoría de los nombres, tanto de los diferentes objetos, contelaciones y en el caso de la galaxia, también reciben el nombre de personajes de la mitología. Bien, y todo eso es el disco galáctico, que sería toda nuestra galaxia vista desde arriba. Bien, como en un plano. Acá en la sede central es más local. El turismo. Vienen las escuelas o familias. Pero en la estación de altura, en Barrial, recibimos muchos turistas extranjeros. ¿Cuál es la perla que vos decís, esto es seguro lo que le engancha, lo que más le va a gustar cuando llegan al centro? Y yo creo que el inicio con los hologramas que muestran las características de los planetas, me parece que es muy atractivo. Sobre todo para los chicos que puedan ver como en 3D los planetas, me parece que es muy atractivo a la vista. Permanentemente se están descubriendo cosas, pero bueno, los paneles y en los videos podemos encontrar las cosas más representativas, que muchas las podemos observar con el telescopio, que la visita finaliza de esa manera, con la observación en el telescopio. Entonces esto es como una especie de sala de espera para el turista. ¿Y a partir de qué hora, en qué momento se espera que en algún momento esto ya esté habilitado, teniendo en cuenta que estamos, bueno, en época COVID, ¿en qué horario se puede visitar? Generalmente va a tener horario nocturno para las personas que quieran hacer la observación con el telescopio y para las escuelas generalmente es en horario de mañana y algunos dependen, vienen también en la noche. Depende de cómo quieran hacer la visita o cómo se lo permita su institución. Pero bueno, depende de cómo vayamos a dar los turnos, de acuerdo a lo que nos diga turismo, lo que nos habilite turismo, vamos a ir acomodando los horarios para poder atender a todos los que quieran concurrir.